¿Qué tal amigos del canal? Sean bienvenidos una vez más a un vídeo en numismática para todos, soy su amigo Yayo2Diamantes y efectivamente les voy a enseñar, como lo vieron en la miniatura, si es verdad o si es mentira que con estas cuatro moneditas se puede formar el calendario azteca así es que los invito a que se queden a ver este vídeo, que se suscriban al canal y que activen esa campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo vídeo, YouTube les avise así es amigos, el día de hoy les voy a enseñar, vamos a ver si es verdad o si es mentira que con las monedas de en este caso 10 pesos, 2 pesos, 1 peso y 5 pesos se puede formar ese calendario que ustedes están viendo o esa figura o esa forma que están viendo ahí del lado derecho o mejor dicho del lado izquierdo yo por acá les voy a enseñar acá del lado derecho las monedas con las que en teoría se forma el calendario azteca hace mucho tiempo fue la noticia, créanme que si es algo así, fue algo así como que relevante en el momento porque decían, ay miren este, no recuerdo que me parece que fue un banco que empieza con H y este, por ahí sacaron de que se podía formar precisamente el calendario azteca con estas monedas y bueno pues obviamente todo el mundo ahí, órale que padre que no sé qué y pues si dices, bueno pues órale si es cierto no, si ya sabías y checabas tus monedas sabías perfectamente que pues venían partes precisamente del calendario azteca ahí disculpen ustedes un poquito se ve oscuro porque como no está tanto al centro, ya vieron entonces aquí se ve oscuro por el hecho de que este del lado izquierdo pues está el calendario o la figura que queremos formar entonces se supone que la primer parte o la parte del centro es la de la moneda de 10 pesos después sigue la parte de 2 pesos o sea ya, ahí ya no cuadró y después digamos que esta parte tendría que ir alrededor del centro aquí el anillo perimétrico alrededor del centro de la de 10 pesos y después alrededor del anillo perimétrico de la de 2 pesos el anillo perimétrico de la de 1 y después alrededor de todas estas ya aquí se los voy a poner para que puedan ver bien las monedas alrededor de todas estas tendría que ir el anillo perimétrico de la moneda de 5 pesos así es que pues damas y caballeros es simplemente pues un mito una cosa es que con la que en las monedas vengan parte o partes del calendario precisamente pero otra o mejor dicho otra es el poder formar o armar el calendario azteca inclusive si se les botaran los centros a las monedas no se puede formar entonces ojo ahí porque por ahí anda surgiendo otra vez en grupos de numismática como que la noticia y pues por ahí lo único que hacen es burlarse realmente de las personas que suben este tipo de información a los grupos en este caso de facebook que dicen miren se pueden formar no, no se puede formar trae partes, las monedas mexicanas traen partes del calendario azteca pero no se puede formar espero que les haya gustado este video no olviden darle like suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo video youtube les avise